Música Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, tenemos hoy aquí con nosotros a Jaime Cervera, filósofo, al que yo le propuse hacer esta entrevista y él ha querido acceder a esa petición mía. Yo le estoy muy agradecido y bueno, creo que él nos puede hacer una reflexión así sobre algunos aspectos de la filosofía para que ustedes o para que todos nosotros podamos entrar en el tema y poder entenderlo un poquito mejor. Bueno Jaime, buenos días y te agradezco que hayas accedido a esta petición mía. Y yo creo que lo más adecuado para la gente quizás sea el que puedas hablar así de una forma muy sencilla de lo que se te vaya ocurriendo sobre la filosofía. Y también para que a partir de esas ideas pues la gente pueda ir, todos aquellos que ven el blog, pues puedan hacer su propia reflexión y su propia crítica de todo lo que estamos hablando. Yo la primera pregunta que te haría es así un poco... ¿Qué es la filosofía? Y casi primero, antes que eso, ¿cómo ha sido el querer dedicarte a toda la filosofía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has sentido? ¿Qué te ha estimulado? Pues bueno, Juan, mira, yo hace ya como unos ocho años o así empecé la carrera de filosofía, tenía unas motivaciones, unas aspiraciones, sobre todo lo que a mí me llamaba la atención era un poco pues la educación, enfocado a la educación. Y lo que buscaba era pues intentar de alguna manera introducirme en ese mundo, intentar cambiar un poquito las cosas. Lo que pasa es que pues luego tuve que dejarme la carrera, luego la volví a retomar y nada, pues la verdad es que gracias un poco a la psicoterapia que hicimos y eso pues me ayudó a ver las cosas de otra manera y a volver a volver a enamorarme otra vez de la filosofía y nada, pues estoy en ello y con muchas ganas y con más ganas que nunca de cambiar el mundo. Yo voy a ir así haciendo otra pregunta, a veces siguiendo este guión que tengo, a veces saltándomelo. Hay mucha gente que piensa que la filosofía no sirve para nada. Bueno, por ejemplo, siempre hablan así de carreras técnicas, de carreras tecnológicas, ¿no? O que dicen, no sé, claro, ¿qué podríamos decirle a esa gente? Bueno, pues a ver, es razonable que la gente piense un poco de esta manera en el mundo en el que estamos, ¿no? Es, de hecho hasta los padres pues te van diciendo lo que tienes que, lo que tiene más salida, lo que deberías estudiar, las cosas más, que se ven mejor, ¿no? En la sociedad y la filosofía parece estar un poquito apartada, ya no solo por la sociedad en general, sino también un poquito por el tema de la política, ¿no? Hemos visto cómo la han introducido, la han vuelto a quitar de la enseñanza secundaria y bueno, la filosofía parece que esté ahí como en un limbo, ¿no? Que parece que ni sí ni no y yo creo que para hacer un poco entender a la gente que la filosofía es importante, creo que la filosofía es una base, es una base del conocimiento, un entusiasmo por el saber, unas ganas de aprender que sin esas ganas es imposible poder hacer algo más. Cualquier persona que estudia cualquier carrera, la empieza con una motivación, si alguien estudia matemáticas, es porque le gusta la matemática, le gusta aprender, si alguien estudia biología, le interesan los animales, le interesan cosas que son motivaciones personales y para mí eso es la base de la filosofía, la motivación en general, la motivación en sí. Sí, es como, no sabía explicar, pues, es como aquel que quiere conseguir algo y necesita unos principios, unas bases, creo que la filosofía puede aportar eso. Etimológicamente, la filosofía significa amor a la sabiduría, entonces, pues, partiendo de esa base, cualquier persona que estudia o que se interesa por algo es un filósofo. Sí, esto, tú lo has referido a veces, a ti te gusta mucho la filosofía en relación a la educación, ¿no? Es un tema que a ti te tira mucho, y en ese sentido hay que ver cómo, yo diría que todo niño es un filósofo. Sí, totalmente. Los niños son esponjas, ¿no? Y los niños, todo lo quieren saber, la pregunta más frecuente de un niño de 3 a 6 años, ¿por qué? Porque todo lo quieren saber, todo le interesa, le emociona el mundo, los colores, las formas, todo. Y todos quieren saber su trasfondo, ¿por qué pasa esto? ¿por qué yo, papá? ¿por qué no sé qué? Y entonces, desde pequeñitos ya somos unos filósofos en potencia. Y eso, es que eso es maravilloso. La proyección que puedes crear en un niño es que no tiene límites. Mira, para mí no tiene límites. Y una cosa, ese niño filósofo, el niño en general, ¿qué ocurre, según crees tú, cuando ese niño llega a la educación, a la escuela? O sea, sobre todo me refiero, pues este tipo de enseñanza un tanto del profesor que transmite unos conocimientos y que el niño es un ser que recibe algo de alguien que posee unos conocimientos. Ese esquema educativo, ¿no estropea eso un poco? O sea, esa curiosidad, ese niño filósofo, ¿no lo estropea? En mi opinión, sí. En mi opinión, he leído algún estudio del que habla de una poda sináptica, ¿no? Que, no sé, sobre los 5 o 6 años se da una poda sináptica que significa algo así como un sergamiento en el proceso de aprendizaje. El niño, a partir de cierta edad, por la sociedad, por el colegio, por todas estas cosas, es como que para de aprender de la manera en la que lo estaba haciendo. Deja de ser esa esponja y eso, para mí, es fundamental que se debería cambiar. Es cuando te metes en la escuela, implícitamente te están diciendo que hay cosas en las que tienes que superar a los demás, hay cosas en las que el profesor parece una autoridad y el niño un sumiso en el que tienes que aprender ciertas cosas que ellos te digan para llegar a ciertos sitios. Entonces, pues, de alguna manera, para mí el sistema educativo debería cambiar radicalmente. Hay escuelas que lo intentan, hay escuelas que han puesto su granito de arena, como la escuela Montessori o cosas así. Pero, de alguna manera, claro, todos estos colegios que se han ido estableciendo, pues, hay gente a las que no puede acceder, va a ser de pago y tal. Entonces, mi sueño sería un poco intentar cambiar ese mundo que tenemos, esa educación, bueno, ese mundo a través de la educación. Sería algo así, entonces, como partir de esa curiosidad, de ese deseo de saber espontáneo del niño, para tener una motivación que esté basada en el niño, que esté basada en él, ¿no? Y a partir de ahí... Fomentar cosas. Sí, exacto. Sobre todo es fomentarlo. Fomentar eso que el niño ya tiene de por sí. Y lo que ya nace con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitarle esa parte tan esencial del espíritu de un niño. Y de un ser humano, en general, porque, al final, todos, en mayor o menor medida, tenemos ese espíritu de conocimiento, ese querer saber por qué son las cosas, ¿no? Uno no mira a las estrellas y piensa, son luceros y ya está, ¿no? Pues reflexiona, piensa, y eso es lo que un niño tiene de facto, o sea, de hecho. Y eso es lo que la educación, en mi opinión, está sesgando. Has hablado antes de, lo has subrayado, de una experiencia que tú has tenido, psicoanalítica, psicoterapéutica, que ha sido importante para ti. No sé si quizá a la gente pueda interesarle, porque cuando yo hablo del psicoanálisis, hablo de psicoterapia, para la gente no es igual que hable una persona que no se dedica a esto y que he tenido esa experiencia, que hable yo. A lo mejor, tú puedes explicar un poco cómo viviste esa experiencia y qué te hizo sentir o pensar, etc. Sí, yo, gracias a la psicoterapia, he cambiado muchos aspectos de mi vida y creo que es algo necesario, aunque hoy en día parece que esté como mal mirado, ¿no? Es, voy al psicólogo, voy a hacer psicoterapia, parece que la gente no llega como de todo a aceptarlo, ¿no? Salvo gente que ya lo ha hecho. Es como parecer que esté loco o no sé qué te pueden decir, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, todo lo contrario. O sea, la persona que es capaz de decir necesito ayuda y necesito una terapia con un profesional, esa persona está más cuerda de lo que pueda parecer. Esa persona sabe y asume que tiene problemas que él solo no puede resolver. Y a mí en particular la psicoterapia me ayudó, yo me encontraba perdido. Yo me encontraba un poco en este mundo pues sin saber qué hacer. Después de haber pasado mi etapa de euforia, ¿no? De haber querido comerme el mundo, pues tuve un momento en el que todo se me desmuntó y no sabía cómo salir. Yo un poco pues intentaba prolongarlo y decir, no, estoy bien y no pasa nada, pero la gente de mi alrededor que se interesaba por mí también pues me decía, oye Jaime, yo no te veo bien, te veo que necesitas ayuda y tal. Y al final pues me recomendaron venir a la psicoterapia y yo creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Porque, pues ya te digo, Juan, me ha ayudado a ver las cosas de otra manera, cambiar la perspectiva. Esto que te ha dicho me ha recordado. Un paciente que yo tenía, que estaba muy grave, muy grave, muy grave, era una psicosis, una paranoia gravísima. Recuerdo que una de las cosas que yo le decía para animarle, para que viera todas las cosas buenas que había en él, era le decía, digo, mira, era un hombre, le decía, digo, mira, digo, hay mucha gente que cree que está, que tú incluso crees que está mucho mejor que tú, o que ellos creen que tú estás peor que ellos, pero no son capaces de venir a hacer una psicoterapia. Es decir, tú has venido, yo le decía, tú has venido por tu propio pie. Ha sido una decisión tuya. Vienes aquí, inviertes un dinero, él me pagaba los honorarios, en tu terapia. Inviertes un tiempo. Digo, le decía, digo, mira, esto tiene un valor muy grande. Digo, en esos momentos en los que tú te ves, que pareces que te ves como si fueras un bicho, un gusano, yo que sé, digo, es importante que puedas recordar que en ti hay cosas muy buenas. Por ejemplo, esta decisión que te tomaste, era un hombre que tenía mucha motivación, que tenía unos problemas de los más grandes que un ser humano puede tener, pero sin embargo, tenía un rayo de luz, había un rayo de luz en él, quería salir de ahí, quería superarse, quería, veía, veía una luz, y esa luz alumbró un poco, alumbró en todo momento su salida de esa situación. Y fue poquito a poco superando, muy lentamente, muy poco a poco, porque ya digo que era un caso de extrema gravedad, y, bueno, yo creo que, pero fíjate, que yo le decía aquello como para que él se diera cuenta de todo lo bueno que había en él, ¿no? Como que esa es una cosa muy buena que había en él, ese deseo de superarse, de encontrar una solución, de penetrar en él mismo y pensar qué le pasaba, por qué le pasaba todo aquello, que a él le volvía tan loco, tan loco, porque era algo muy, como digo, muy extremo, ¿no? O sea, que me ha recordado esto, ¿no? Sí. Bien, yo creo, como resulta que este blog, no solamente porque, claro, desde aquí, desde España, esto no lo he dicho nunca en un vídeo, el otro día hablando con una persona que es historiadora y periodista, ella me decía, bueno, pero es que tenemos una visión muy eurocéntrica cuando hablamos, y hoy en día la posmodernidad se basa en salir de ese eurocentrismo. Como resulta que nos ven desde otros muchos países, por ejemplo, toda América del Sur y otros muchos sitios, es importante también que este tema de la educación o de la filosofía sepamos que en otros países estará en un momento, en cada país estará en un momento, y que, bueno, es normal que nosotros, lo digo para todos los que ven el blog, es normal que nosotros lo veamos desde un punto de vista muy eurocéntrico, porque vivimos aquí en Europa y porque es normal, pero somos conscientes de que en otros países, pues esto estará en un determinado momento, más o menos, y bueno, y también podemos pedir disculpas a todos los personajes de otros países que, bueno, que a veces podemos cometer ese error de mirarlo todo de un punto muy eurocéntrico, pero bueno, somos conscientes de que el mundo es mucho más grande que Europa y que ocurren montones de cosas en otros países que no ocurren aquí en Europa y que son tan importantes o más como las que ocurren aquí. Esto un poco lo quería aclarar por esta conversación que tuve con esta mujer, era una mujer, una mujer historiadora, una mujer periodista, que me dio algunas ideas sobre alguno de los temas que yo estaba pensando en ese momento y que me fue de mucha utilidad. Bueno, entonces, hay otro problema del que tú me hablaste en un determinado momento, un problema que tuviste en un trabajo que tuviste, que creo que para ti fue un revulsivo la forma en que aquello se planteó y en que aquello tú pudiste resolverlo. Yo creo que convendría porque mucha gente, ese problema se le presenta en su trabajo. Yo creo que sería bueno que lo pensara, lo dieras a que me haces un poco históricamente. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Pues estaba yo en una empresa en la que no estaba muy a gusto, pero también tenía el típico encargado que siempre está encima, que es mal educado, que se porta mal con los trabajadores y ante esa situación, pues en un primer momento mi sentimiento interno era querer explotar, era querer ser rabioso, querer acabar con todo. Y bueno, pues también ayudándome con la psicoterapia y todo eso, porque en cierto modo la psicoterapia lo que me ha enseñado, creo que es uno de los valores más importantes que he aprendido, es que hay que ser coherente con lo que uno tiene dentro y con lo que uno externaliza al mundo. Y es, aprendí de alguna manera a calmar ese sentimiento de rabia, de impotencia y a buscar soluciones prácticas, a buscar soluciones... Más racionales, ¿o no? Sí, más racionales, más tener un poco de cabeza, decir, vamos a pensar las cosas bien, en frío, no en caliente, porque en caliente, pues enseguida le darías mil patadas a las cosas y acabarías con todo, pero cuando te sientas, piensas, razonas y dices, voy a actuar de una forma inteligente y voy a hacer las cosas para que salgan lo mejor para mí. Entonces, pues tomé una serie de decisiones y esas decisiones me llevaron a lo que yo quería. Fui capaz de ir saltando escalón a escalón, e ir jugando y estratégicamente poniéndome a la altura que necesitaban las circunstancias y al final pues he solucionado el problema. Ha tardado un poco porque ha tenido que haber burocracia, papelera... Sí, pero claro, pero una cosa, Jaime. Hay un buen momento en el que tú tuviste dos opciones. Una opción era, por así decirlo, venderte la empresa, porque además se te ofreció, claramente. Y otra cosa era buscar una solución que tuviera dignidad para ti, que tú te sintieras digno de ti mismo, digno de que tú te miraras y te dijeras, caramba, puedo sentirme digno debido a lo que estoy haciendo y a lo que estoy pensando y a lo que estoy haciendo. Esa bifurcación, ¿qué pasó ahí? Es decir, ¿cómo tú fuiste capaz? Porque a ti, bueno, digo a los que nos ven, que Jaime, yo conozco ya este episodio y por eso se lo conozco todo esto, ¿no? O sea, a ti se te ofrecieron cosas. A ti se te dio, se te hizo casi, no sé, un puesto cercano al encargado. Sí. Y tú tuviste que renunciar a eso y tuviste enfrentamientos, no digo que fueran con esa persona, porque tú veías las cosas de otra manera, porque este hombre abusaba de cierta gente, clarísimamente, incluso de algunas mujeres. Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Tú tuviste que elegir ese camino? Yo tuve que elegir y ponerme en esa tesitura, ¿no? De decir, ¿qué hago? O sea, me vendo a la empresa, dejo que me agasaje con más sueldos, con más cosas, o estoy firme con mis pensamientos, con mis creencias, de que las cosas que estaban pasando en esa empresa no eran apropiadas, no eran dignas, no eran dignas de que pudiesen pasarle a cualquier trabajador. Y entonces, pues, yo tuve que elegir y elegí, sin duda, elegí la acción que mejor me hacía sentir. La acción en la que me planteé, dije, hasta aquí hemos llegado, intenté escarbar en todos los entresijos de la empresa para buscar a alguien a quien podré acercarme, sin éxito. Y al final, pues, las cosas han pasado de una manera, que tampoco voy a contar aquí, porque no quiero tampoco dar muchos datos, pero al final las cosas se resolvieron bastante bien. Esa persona acabó fuera, como debía ser, y a mí me... O sea, pero esto es importante. Fíjate que tú actuaste de una forma coherente, de una forma inteligente, conseguiste el apoyo de los trabajadores, de muchos trabajadores, y además has logrado que esa persona la expulsen de la empresa. Sí, sí. O sea, ha habido gente que te ha apoyado y que ha dado testimonios de que esa persona no debía seguir ahí. Exacto. Y entonces la han expulsado, la propia empresa la ha expulsado, lo cual es un triunfo. Sí. Quizá esto sea importante, dirlo a la gente, que cuando uno está en un... Es verdad que a veces es difícil, es muy... No, no... Aquí... Perdón. Perdón. Aquí no somos utópicos, ni no somos personas que no seamos realistas. Sabemos la dificultad que tiene un montón de gente cuando está en un trabajo para plantarse ante los jefes y reclamar justicia. Porque sabemos que mucha gente de esas, nada más que dice algo, le dan una patada y la tiran en la calle. Y sabemos que la gente necesita el dinero. Y sabemos que la gente tiene hijos y sabemos que la gente tiene que comer todos los días. No estamos hablando de actuar a lo loco. No estamos hablando de actuar de una forma impulsiva. Estamos hablando, como hizo Jaime, de actuar de una forma reflexiva, pensando las cosas. A ver, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Qué es posible aquí? ¿Cómo podemos dar un paso? Eso es lo importante. A veces se puede dar más o menos, pero yo creo que siempre que una persona tenga ese planteamiento, pueda hacer más o menos. Pero yo creo que está él ya haciéndose mucho bien a sí mismo. Y también seguramente a la empresa, porque esto a veces se habla con los trabajadores, con los compañeros. Y siempre una persona que tiene este planteamiento, siempre, digamos, que esparce la semilla de la bondad, de la justicia. Y eso ya es muy bueno para este mundo. Vamos, lo digo por este problema, porque mucha gente, claro, podrá pensar que tiene que jugárselo todo por el todo y quedarse muriéndose de hambre en la calle. No estamos hablando, estamos hablando de una reflexión inteligente, de decisiones bien pensadas, bien elaboradas, teniendo en cuenta todos los aspectos de la realidad y por supuesto también los aspectos de la realidad que atañen a la vida, a la familia de esas personas. Bueno, yo creo que es muy útil lo que tú has dicho porque es un ejemplo vivo del que se le va a presentar a mucha gente en su vida o se le está presentando ahora mismo. Sí, y si me dejas, Juan, sí, también relacionaría esto un poco con lo que estábamos hablando antes de la educación, ¿no? En el que cuando los alumnos, en este caso los trabajadores, eran simplemente, por decirlo de alguna manera sin lugar, unos borreguitos en los que tienen que estar cuidados por el que manda, pues las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, depende también un poco de la persona que dirija, ¿no? Pero en este caso que la persona que dirigía no lo estaba haciendo bien, nos damos cuenta de cómo ese rebaño, esos alumnos, esos trabajadores, en este caso pudieron hacer algo para acabar con esa injusticia que estaba yendo ahí. Entonces, pues también es un poco para reflexionar, ese aspecto, de cómo cambiando la educación podríamos cambiar ciertas cosas de la sociedad a las que nos enfrentamos día a día. Sí, sí, justamente hemos grabado un vídeo que yo he llamado un nuevo humanismo para el siglo XXI, yo creo que eso está dentro de ese nuevo humanismo al que podemos quizá ir llegando poco a poco. bueno, volviendo un poco a la filosofía, yo pienso que, a ver, yo me hago una pregunta, ¿qué pasa si la gente no tiene la capacidad de pensar? Porque yo, una de las cosas de la filosofía, ¿no crees tú que es dar esa capacidad de pensar? ¿Qué pasa si eso no se tiene? Pues, en ocasiones no se tiene y a veces normalmente es intencionado que no se tenga. A ver, explica eso, ¿es intencionado? Desde mi punto de vista hay muchas cosas en nuestra sociedad, hay muchas, muchas cosas que, digamos, sirven un poco de barrera, ¿no? Es como, la gente está aquí bien, ese paternalismo que tenemos también aquí en Europa o me imagino que en casi todo el mundo, ¿no? Ese enclajetamiento en tus cosas, en tus quehaceres, en tus obligaciones, es un poco como decía la gente, no pienses, ya pienso yo por ti, ¿no? Es como, es como, yo lo diría como un eslogan, ¿no? Podría ser el eslogan de los políticos, es, no lo pienses tú, ya lo pienso yo por ti. Y es como, tú, preocúpate de tu hipoteca, preocúpate de los niños, de los estudios, de mil cosas, y las cosas importantes ya las dirijo yo, ¿no? Entonces es un poco... Ahora, ahora que estamos aquí en España casi en campaña electoral, que hay elecciones el día 28 de abril, caramba, que bien viene eso, ¿cómo casi escuchando a los políticos se podría hacer un resumen así? No, vosotros no penséis, si nosotros ya vamos a solucionar toda vuestra vida, ¿no? Sí, y los que la tienen solucionada son ellos, ¿no? Y claro, ellos están ahí y van a estar ahí, o sea, no sean otros, da igual el color, ¿no? Pero van a estar ahí. El problema es las personas mismas, cada uno individualmente, su día a día, sus problemas, sus trabajos, todo, todo, todo es, de cierto modo, una parte del sistema, que está muy bien ahí, muy bien atada, muy bien, que nos evita pensar. Entonces, a tu pregunta de ¿qué pasa si la gente no piensa? Bueno, que hay gente que se encarga de que la gente no piense. Lo que, y por eso lo que me gusta es la educación es porque habría que educar a los niños de una manera más crítica, una manera más, más abierta, para que ellos puedan ver y juzgar el día de mañana cuando sean adultos y tengan sus obligaciones, pues que puedan decir oye, pues esto está bien, esto no está mal, esto está mal, esto no quiero elegir, esto no, puedan dar consejos a la gente, pueda haber un movimiento, digamos, de comunidad, de un poco de amor al prójimo, que es una cosa que yo creo que se está perdiendo. Y en parte también, aparte de los políticos, la televisión, las noticias, todo, son cosas malas. Te ponen las noticias, te ponen asesinatos de no sé cuánto, violaciones de no sé qué y luego anuncios. Cómprate esto porque así eres más guapo y ponte esta crema porque no sé qué. Entonces, la información que tenemos, ese check-in ahí de informaciones, la cabeza al final dice, no quiero pensar, si ya me lo están dando todo a mi tele, lo que pasa me voy a enterar, sé que cremas me tengo que poner. Entonces, ¿para qué vas a pensar tú por ti mismo? Yo creo que hay que impulsar un poco la filosofía en general, el amor, la sabiduría, el conocimiento, ser crítico. Una persona no puede prevalecer en este mundo si no tiene un mínimo de ser crítico. Es mi opinión. Podemos decir así como que se ha ido poco a poco matando golpe tras golpe el deseo de pensar. Sí. El deseo de pensar sobre qué hacer con este mundo. Yo siempre hablo de la responsabilidad como ya lo dice la palabra, como la capacidad de dar respuestas a los problemas de uno y a los problemas del mundo. Es decir, se nos ha convertido en seres que quizá mucha gente ha querido que seamos responsables pero en el ámbito privado, pero no que nos preocupemos del ámbito público, sino como tú dices, eso ya lo hacemos nosotros, eso ya te lo solucionamos. Tú, déjate que nosotros somos muy buenos y lo hacemos todo muy bien y te lo vamos a solucionar, ¿no? Pero qué nefasto es eso, ¿no? Sí, porque todo esto creo que también tiene que ver un poco con el no saber cuidarse de uno mismo. Es decir, si cada uno supiese realmente cómo debe actuar individualmente, dentro del individualismo pues igual podría salir algo bien, ¿no? Pero claro, todos tendrían que tener una conciencia, aunque sea individual, ¿no? De decir, yo hago las cosas bien, voy a ayudar para tal, pero el problema es que eso no lo hay y si la gente no sabe cómo tiene que hacer las cosas bien, o no es que no todos lo sepan, Pero mucha gente no sabe cómo tiene que hacer las cosas bien, entonces, pues, la cosa no funciona. Se necesita un poco de colectividad, un poco de mirar hacia el mundo. No te puedes quedar en ti mismo porque personalmente pienso que conforme está todo montado, la gente individualmente no sabe cómo avanzar. En este sentido, en este sentido, tú hablas de Sócrates, una vez más, ¿no? Sócrates todavía sigue un referente, a estas alturas del siglo XXI todavía sigue siendo un referente. Sí, sí. ¿Cómo, cómo es esto? Pues, ella lo decía, decía, el conocer a ti mismo, ¿no? Bueno, eso lo ponía en un sitio donde se iba a rezar y tal, en el templo de Delfos, pero, era una frase que él mismo tenía presente en su vida y que la hacía además constante. No sé, o sea, hasta el final de su vida ha sido coherente, siempre fue coherente con todo lo que pensó, con dónde vivía y dónde tuvo que morir y también hay que ser un poquito, como Sócrates, un poquito más menos ambicioso, ¿no? Es decir, su famosa frase que todo el mundo conoce, la de conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, perdón, conocerte a ti mismo ya te lo he dicho, la de solo sé que no sé nada, ¿vale? Entonces, esa frase que es muy mítica, ¿verdad? Pues, esa frase lo que está dando a entender es soy una persona humilde, aunque él sí que realmente sabía de lo que estaba hablando y sabía de muchos temas, pero él la partía desde esa perspectiva, ¿no? Yo no sé nada, entonces voy a recibir información y es un poquito lo que le falta un poco a esta sociedad, ¿no? De decir, necesito, necesito dejar de ser tan, tan, no sé cómo decirlo, lo que pasa. Sí, y decir, pues, voy a aprender un poco de los demás, voy a adquirir conocimientos que me hagan ser mejor persona, porque en el fondo, si has leído algún libro de Platón en el que habla de la vida de Sócrates o lo muestra como ejemplo, pues él, al final siempre daba alguna lección, ¿no? Pero sin darla, o sea, preguntando, como si fuese un psicólogo, ¿no? Él se preguntaba, él preguntaba y al final era la persona la que adquiría la respuesta. La persona misma que daba unos argumentos al final decía, ostras, pues a lo mejor me estoy equivocando, solo a través de preguntas. Entonces, eso también te está diciendo que en el fondo todos somos un poco conocedores de ciertas cosas que no sabemos que conocemos. Podemos decir que como decimos del método psicoanalítico que es un método no directivo, podemos decir que Sócrates tenía un método no directivo. Era como si ayudara a la persona a pensar por sí misma, ¿no? Para descubrir la verdad. Algo así. A través de preguntas, pues, ibas trayendo un poquito. Yo voy a marcarme aquí un farolito y voy a decir, bueno, pues, Sócrates, te nombramos el primer psicoanalista de la historia. ya está. Está nombrado el primer psicoanalista de la historia por el método, ya, tú ya, de alguna forma estabas utilizando ese mismo método que utilizamos en la terapia psicoanalítica, ese de no dirigir la vida de personas, sino ayudar a que la persona descubra su vida y ayudar a que la persona pueda entender y saber qué hacer con su vida. Al fin y al cabo es una maravillosa forma de que una persona tome las riendas de su vida, ¿no? Yo cuando empezamos la psicoterapia, yo me lo preguntaba, pero este hombre es que no me dice dónde tengo que ir, ¿no? Yo pensaba, pues, yo tengo aquí y este hombre me dice tú haces todo lo otro y ya verás que viene. Y claro, esto no funciona así. Esto, además, es que no tiene que funcionar así. La persona misma es la que tiene que recapacitar y ser consciente de lo que tiene en el fondo, porque en el fondo lo tenemos, pero el problema es que no lo sabemos ver. ¿Sabes? Yo creo que tenemos las herramientas dentro, cada persona, para poder salir de baches, poder salir de problemas, pero si no sabes cómo encauzarlos, si no sabes cómo exteriorizarlos al mundo, si no sabes cómo actuar, pues, vas a decir un efecto contrario, que es que aún te vas poniendo peor, porque tú vas teniendo unas ideas, unas que de hacer cosas y no las haces. Y eso te frustra más todavía como persona. Y la psicoterapia, pues a mí, con las preguntas adecuadas, me hizo ir sacando todas esas respuestas que yo tenía ahí adentro. Sí. Otra cosa, otra cosa. Yo me pregunto si será posible ir construyendo un humanismo, un humanismo, como un poco como pasó en el Renacimiento, que hubo una serie de autores que poco a poco fueron creando, yo siempre digo como una especie de ola que cada vez se hizo más grande, una ola de renovación, una ola de crítica, una ola de innovación, de pensamiento, etcétera. Yo me pregunto si eso va a ser posible. ¿Tú crees que eso...? A ver, en filosofía de la ciencia hay una cosa que es un filósofo que se llama Kuhn, que le escribió. Él le puso un nombre a lo que le llamó paradigma. El paradigma en la ciencia es cuando se establece una serie de métodos y de cosas que se utilizan en un momento dado. Cuando esos métodos ya no sirven porque vienen problemas y vienen enigmas, lo he llamado a él, el paradigma tiene que cambiar. Se puede intentar retocar, pero si no se puede el paradigma tiene que cambiar. Entonces, será un proceso de crisis y será un proceso de revolución científica, le decía él. Entonces, un poco lo relaciono con esto porque para que se dé ese cambio que tú estabas diciendo, ese cambio que se pudo en el Renacimiento, se necesita que hayan cosas, que la gente se plantee cosas que no se pueden resolver. Es decir, cuando te hablo de la educación porque es lo que me interesa, ¿vale? Pero si la gente empieza a ver que la educación no está siendo suficientemente provechosa o que se están inculcando valores que no deben ser los que deberían ser, pues igual la gente empieza a plantear esos problemas y puede haber ese cambio de paradigma. O sea, ese cambio de paradigma es que me parece muy interesante esta idea que tú estás diciendo. Es decir, si vemos una serie de problemas tendremos que plantearnos qué tipo de modelo o qué tipo de paradigma tenemos que utilizar para poder solucionar esos problemas. a lo mejor hay modelos que no pueden solucionar esos nuevos problemas. Hay que buscar otros modelos que hay que buscar otros planteamientos. Esto es lo que tú quieres decir, ¿no? Sí, en el fondo es eso, buscar nuevos métodos. Paradigma es una serie de métodos, entonces, si los métodos no funcionan para lo que tenemos hoy en día... Mira, al hilo de lo que estamos hablando se me está ocurriendo tú has pensado seguro que sobre esto. ahora tenemos un problema nuevo, bueno, tenemos muchos, pero uno de ellos es el deterioro de la relación con la naturaleza, lo que se llama el cambio climático. Yo a veces pienso que la... la... la sociedad actual con los planteamientos ideológicos, políticos, económicos que tiene, no puede resolver el problema del cambio climático. el cambio climático no es solo un cambio de hacer que... es un cambio de modelo, de paradigma. No sé si tú esto lo ves. Sí, esto lo tengo presente siempre, porque no hay que olvidarse de que formamos parte del mundo, somos una especie más en el mundo, pero el problema es que somos muy dañinos para el ecosistema en general. Entonces, pues, yo creo que sí que está viendo, sí que se están viendo las anomalías, los enigmas estos que hablaba Kurt, y la gente un poco sí que se está empezando a concienciar. El problema es que igual cuando queramos cambiar de paradigma es un poco de paradigma, porque a nivel al que estamos destruyendo el planeta es bastante... es bastante fuerte, ¿no? Yo creo que habría que introducir también en el tema de la educación algo referido a esto. El problema es que también te ves en la tela a lo mejor algún anuncio de vez en cuando de ayudar a salvar el planeta, cosas así, ¿no? Pero la gente ya lo ha oído tanto, lo ha oído tanto y de tantas maneras que creo que ya no es consciente del problema real. Yo vi un documental que recomiendo a todo el mundo que se llama Cosmos, de un famoso científico estadounidense que se llama Neil deGrasse Tyson, pues, en ese documental hablaba un poquito del cambio climático y de lo que estaba pasando y decía que si la gente fuese capaz de ver te pongo un contaminante porque hay muchos pero el dióxido de carbono si lo pudiésemos ver con otro color morado, rojo, lo que quieras y nos diésemos cuenta de lo que tenemos alrededor creo que eso podría hacer cambiar el chip de la gente cambiar totalmente el paradigma por qué no somos conscientes realmente porque tú estás como hemos dicho antes también pues aquí en tu mundo estamos en España en España pues parece que las cosas no hay contaminación de vez en cuando pues sale la tele mira Madrid cómo está pero no ves el problema no estás en el pueblo ártico y viendo a los osos porales cómo están desapareciendo no ves cómo se derriten los casquetes porales entonces pues ese no verlo o no estar o no influirte a día de hoy creo que ese es el mayor problema que tenemos con esto nosotros nosotros seguimos viendo las mismas especies los mismos los perros los patos lo que tenemos aquí seguimos viéndolos y no desaparecen y todos estamos bien y tal pero seguramente muchos de los problemas de salud de hoy en día tienen que ver mucho con la contaminación el tema de los cáncer pues todas estas cosas aunque no lo sepamos directamente me imagino que tienen mucho que ver con cánceres de pulmón de muchas cosas todo lo que todo lo que estamos respirando y todo sí sí no la verdad es que esto que tú planteas de 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 esto que dice Kuhn de que no podemos seguir con un modelo que no puede resolver los problemas que tenemos ahora mismo tenemos que inventar modelos nuevos tenemos que pensar nuevas soluciones tenemos que tenemos que espabilarnos ¿no? porque como tú dices sí estamos poniendo una cierta solución pero si resulta que los problemas rebasan a las soluciones al final siempre vamos un poco con retraso y ese retraso puede costar caro ¿no? hay gente que tiene y gente muy muy importante ¿no? que hace pronósticos la verdad es que muy serio sobre el futuro en los próximos cien años ¿no? o menos ¿no? bueno pues yo quería ya para ir terminando un poco llevar así a un terreno personal esta entrevista ¿no? es decir supongo que todo esto que tú hablas de has hablado es una cosa que tú estás intentando llevarla a tu vida es decir convertirla en vida propia ser coherente supongo que supongo que esto estás teniendo que practicarlo con tus amigos con tu pareja en los círculos en los que tú te mueves ¿no? sí cuando cuando eres coherente contigo mismo con lo que tienes dentro es que a ver a lo mejor así diciéndolo así pues a lo mejor no se entiende mucho ¿no? coherente contigo mismo yo soy coherente lo puede pensar todo el mundo pero realmente cuando cuando se te plantea cualquier problema en la vida debes debes hacer un acto casi de meditación ¿no? decir voy a sentarme voy a pensar las cosas y voy a ver en el fondo lo que quiero hacer ¿no? ante una situación tan simple como decir me han propuesto irme un fin de semana a no sé dónde y tú dices bueno pues bueno vale va voy si te sientas a lo mejor en tu casa te sientas y piensas bueno pues es que a lo mejor no quiero ir o tal ser coherente contigo mismo a veces puede chocar con la gente porque a lo mejor es decirle un no a alguien ¿no? pero es que no está mal es que hoy en día parece que el no está mal visto es que cuando yo hoy en día cuando me preguntan oye vamos a ir a no sé dónde y no me apetece digo que no y no como excusas simplemente digo no, no me apetece entonces eso aplicado a tu vida cotidiana en todas las cosas es muy provechoso para la persona creo que es muy provechoso para formarte como persona saber quién eres saber quién eres porque al final reconoces cuando tú te miras en el espejo después de actuar coherentemente contigo mismo dices es que soy yo el mismo que hay aquí ¿vale? y eso es súper valioso porque yo antes me miraba en el espejo decía pero es que yo quiero ser unas cosas y no soy eso yo me miraba al espejo y digo no soy no soy quien yo soy no sé si es muy metafísico pero no soy yo quien quiero ser entonces ¿qué estoy haciendo con mi vida? y al final después de reflexionar mucho y con la psicoterapia pues aprendes a ser coherente y a ser justo contigo mismo porque al final se trata también de ser un poco justo decir yo quiero hacer esto si no hay nada que me lo impida lo voy a intentar y lo voy a hacer y te vas a hacer lo logres o no Juan te sientes mejor porque al menos lo has intentado y has estado haciendo un camino que tú querías hacer que no has llegado a la meta no es un problema has aprendido seguro y eso eso es de las cosas más valiosas muy bien Jaime vamos a acabar aquí para no hacernos demasiado largos y bueno yo quiero agradecerte tu presencia y nada si quieres dar un saludo porque ya te digo que nos ve mucha gente de muchos países un último saludo a toda esa gente que nos ve pues nada un saludo a todo el mundo seguida Juan que lo hace con mucho cariño y con mucho entusiasmo y vale la pena lo que dice muy bien Jaime pues nada vamos a acabar aquí como siempre digo a veces lo digo aquí somos tres José Luis está ahí que es el que graba todos los vídeos que hacemos y bueno él también forma parte de este equipo que a veces somos dos a veces somos tres a veces somos un grupo hemos hecho también vídeos de grupos más numerosos y por tanto quiero que este blog funciona gracias a también a todos aquellos suscriptores a todos los que hacen comentarios yo quiero agradecer a todos los suscriptores a todos los que participan en el blog de una forma activa porque participar en el blog de una forma activa es darle vida al blog por tanto no es una tontería yo le pido a todos aquellos que lo ven que participen yo siempre procuro contestar y contesto a todos los comentarios a veces puedo más rápido o no puedo tan rápido pero contesto a todos por tanto somos un gran equipo un gran equipo y todos formamos parte de este blog pues nada más gracias a todos ustedes gracias a Jaime muchas gracias Jaime gracias a José Luis gracias a todos ustedes y nada hasta el próximo vídeo muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.